Los Líderes Quítate la ropa, quiero ver como te tocan Inmitízame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú Quítate la ropa, quiero ver como te tocan El nieve brillo, tiene algo diferente, se siente Un millón récord entrando por al frente La quería hacer llegar a la discoteca La princesa tiene una noche caliente Me prende cuando se toca, se pone loca, loca, loca Nueve tragos, media viso loca Están sonando los líderes y de espalda se coloca Yo me mato, me enloquece cuando me choca, me choca Un beso de ellos me alimento, me matan sus movimientos Me hice rápido, a veces me conecto Ya vamos a pasar bien, yo lo presiento Un besito mojado y rojame el aliento Inmitízame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú Quítate la ropa, quiero ver como te tocan Inmitízame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú Quítate la ropa, quiero ver como te tocan Hoy te tengo ganas No me dejes solo por favor Yo soy adicto a tu cuerpo Me vuelvo loco cuando tú te tocas Tu cuerpo me invita a la acción Mi movida lo anticipa, no me muero de chiripa Se quita la promesa y de eso lo vende la pipa Me siento en un viaje, se me fue porque hay las tripas Te digo como es ella, bien rica Mami no me dejes solo, ropa el protocolo Báilame pegado, tráncame el colo El olor de tu perfume se me eche de la polo Con esa ropa a tus amigas me pasaste ese rolo Me hace voces cuando bailas así Tocan mi cuerpo para mi no es fácil Me gusta cuando te pones difícil Y me dice pa' Coge lo dici Mígame, brízate Pégate a la pared Déjame sentirme tuyo Completamente tuyo Quítate la ropa, quiero ver como te tocan Másame tú, quítate la ropa Quítate la ropa, quiero ver como te tocan Cásame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú Quítate la ropa, quiero ver como te tocan Oh, como lo hace Simple Doble Candel High El de los químicos Tiny Los cuatro magníficos Ajá Legendarios Pero aquí tienes mi número Cualquier cosa me llaman Doble Owey Records Doble Owey Records Muy bien Bien X Día Y 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 Gracias por ver el video.